Mirándolo por el lado bueno, pues eso hace que sea más necesaria la actuación de organizaciones como COESPAL, donde tampoco paráis, y hace muy pocos días habéis estado participando en un acto reivindicativo por la llegada del AVE a Murcia y Almería desde una perspectiva ortofrutícola, es decir, de la importancia estrategia e infraestructural que tiene, la importancia logística que llegue el AVE a Almería y Murcia, pero a ser posible, estamos en el año 21, a ser posible en este siglo, ¿no? Sí, sí, estuvimos en un acto informativo y reivindicativo, como tú muy bien has dicho, es decir, el Fermet, que digamos que es la Asociación Europea de Interés Público-Privada, la que hace de lobby para conectar de manera ferroviaria el norte de Europa con el sur, pues lo que nos presentó es el estudio que llevan haciendo desde hace ya unos años y está muy avanzado, que lo quieran terminar en mayo de 2022, pero ya se ha dicho a nivel español sobre el corredor mediterráneo, ¿no? Y es verdad que si nos fijamos solo en los criterios económicos y logísticos, pues creemos que el corredor mediterráneo, que tiene que pasar por Almería, llegar hasta la costa de Granada también, pues debería tomárselo un poquitín más en serio los gobiernos y empezar a tomar decisiones sobre, sobre todo, la localización de las estaciones intermodales para mercancías que están sin tomar, están sin tomar. Entonces, pues nosotros fuimos informados desde el punto de vista logístico, de cuál es la mejor ubicación según esta federación, tanto en Murcia como en Almería como en Granada, y bueno, pues ahora hay que trasladárselo al Gobierno para que haga caso a Fermet, porque ellos se rigen solo y estrictamente por criterios económicos y logísticos. Vuelvo a repetir, nada de político. Y a nosotros, como sector autocrítico competitivo, pues nos interesa tener un corredor mediterráneo que nos sirva. Para que los oyentes lo sepan, se hagan un poco la idea, si estamos tardando en torno a tres días en camión a Berlín, por ejemplo, aquí estamos hablando que un corredor mediterráneo saliendo de una distancia intermodal, como puede ser la de Níjar, pues está tardando entre 24 y 30 horas. Entonces, pues yo creo que es muy interesante y en una, como he escuchado antes a José Miguel, que cada vez es más difícil para nosotros competir en este mercado con esa competencia de terceros países, que el de ser más eficientes también en logística y servir mejor el cliente con un producto más fresco, pues es muy importante para nosotros, importantísimo. Bueno, evidentemente estamos hablando, claro, la relación directa entre mejores infraestructuras de comunicación y mayor calidad del producto, porque al final la calidad del producto no es la calidad que tiene aquí cuando se coge de la mata o se carga en una caja, en una línea de una comercializadora. Aquí la calidad del producto, lo importante es cuál es cuando llega a tienda. Una relación directa que no estamos muy optimistas esta tarde, pero hace que sea difícil de explicar esta parsimonia con la que el gobierno se está tomando esto del AVE, del AVE, del corredor mediterráneo. El corredor mediterráneo no es tan decidida, si todo el mundo da por hecho que quizás la mejor en Almería sería tener tres o cuatro estaciones intermodal sería bueno. Está claro que coincidimos todos, que la de Níjar sería una localización perfecta. Hay dudas entre Pulpí o Las Mendricas, porque ahí también podría haber conexión a toda la zona del mármol. Y después nos plantearon que sería bueno tener otras intermodales en el puerto, pero que es casi imposible en la ciudad de Almería hacer esa intermodal en el puerto por la saturación que tiene y la densidad que tiene ahora mismo. Y quizás el ideal sería hacerla en el Ejido, entre el Ejido y Adra. Y bueno, esas decisiones a mí me llamaron la atención, porque yo no soy un experto en el tema, pero que esas decisiones a día de hoy no estén todavía tomadas ni se tenga un criterio claro en dónde ubicar esa estación intermodal cuando el corredor mediterráneo quiere llegar ya a 2026. Están diciendo que si va todo bien, bueno, que quedan cuatro o cinco años, que no queda mucho más. Que a final iríamos a 2030 o 2032, ¿no? Pero es que la parsimonia, la dejadez que hay en nuestros políticos, pues la verdad que no hay planificación. Que no haya planificación, pues al final nos lleva a esto. A que haya retrasos, que no tengamos claras las cosas, que no escuchemos a la gente que está estudiando desde el punto de vista profesional estos temas. Y la verdad que es una auténtica pena. Bueno, en ocasiones, y solo en ocasiones, cuando se produce una cita reivindicativa de estas características como la que acabáis de protagonizar, pues, hombre, el responsable que se siente aludido deja caer algo, ¿no? ¿Habéis tenido algún tipo de información a raíz de este acto en el que participasteis? ¿Ha habido alguien que haya dicho, bueno, sí, lleváis razón, estamos un poco durmiendo en los laureles, pero os puedo contar qué? No, de hecho, este acto que fue el miércoles pasado, el viernes hablé yo con Prodespot, la Codespal de Murcia. Este acto estuvo dentro de la CROEN, que es la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Requisición de Murcia, pensando que también íbamos a tener algún tipo de respuesta y ni nosotros ni los murcianos, nada, cero. Este mismo acto, también en Valencia, al finales de agosto creo que es. Y, bueno, pues, la verdad que llama la atención la falta de interés por parte del Gobierno o de los políticos o del Ministerio, en este caso, de darnos explicaciones, de calmarnos, de decirnos, oye, pues, si lo vamos a mirar, nada. Y, bueno, pues, la verdad que es un poco desesperante. Pero, bueno, nosotros vamos a estar ahí, vamos a apoyar ese estudio, vamos a hacerle llegar ese estudio entre Murcia y Almería y queremos que las decisiones se tomen lo antes posible para ir planificando las diferentes acciones de infraestructura que se tienen que hacer en los próximos años para que el corredor mediterráneo sea una realidad lo antes posible. Bueno, si no fueras tú un representante institucional de una organización profesional al que no quiero comprometer, a lo mejor se me escaparía decir en algunas otras cosas en las que está más preocupado el Gobierno que de estas cosas. Pero, bueno, por cerrar, Luis Mí, vosotros que en Coespal sois muy amantes de los números, de los estudios, que al final son la herramienta que nos permite adelantarnos al futuro y hacer proyecciones, no sé si tenéis alguna aproximación en cifras de cómo podría cambiar la realidad ortofrutícola almeriense de poder disponer de una infraestructura ferroviaria para el transporte. No sé si se ha hecho alguna proyección, algún cálculo. Sí, lo han hecho esta gente precisamente, ayudados con los datos que nosotros hemos estado pasándoles. Y, bueno, pues, seríamos capaces de retirar de la carretera el 30% de lo que hay ahora mismo en fruta hortaliza, en Talmería y Granada. Eso es mucho. Siempre poniendo encima de la mesa nuestra postura oficial, y es que creemos que los productos paraceleros tienen prioridad siempre en la carretera y son los productos que no son paraceleros los que deben ir en un tren de mercancía donde pueda tardar más. No sé, el caso, el caso del Código Mediterráneo, ya nos han dicho que con la maquinaria que hay, con los cabezales, los motores que hay y demás, podemos llegar, como hemos dicho, en casi la mitad o un tercio de tiempo de lo que se está tardando ahora mismo. Y cuanto más lejos, pues, antes llega y más rentable. Entonces, lo que se localiza, que son productos paraceleros, un día es un día más, es una ventaja más, es un beneficio más, es más calidad. Y para nosotros es importantísimo. Si nosotros podemos ganarle uno o dos días a nuestros productos, eso lo vamos a percibir desde el punto de vista económico seguro. Por lo tanto, en una situación de que estamos cada vez más tóxicas con la competencia de terceros países, donde cada vez más difícil competir y nosotros no nos queda otra que competir en servicio, en calidad, en frescura y demás, pues, esto sería ideal. Es más, hemos puesto también encima de la mesa, oye, tanta ayuda de Nege Eresion para la Administración, para los PERTE, para todo esto, esto sí que es una ayuda que podemos utilizar, la ayuda de los fondos de recuperación y resiliencia, los Nege Eresion, sí que es una ayuda perfecta para poder afrontar esta infraestructura y acelerar las posibles obras. Bueno, nosotros todavía no hemos visto en ningún ministerio, ni en Industria, ni en Fomento, ni en ninguno, que se puedan utilizar o que quieran utilizar estos fondos para acelerar proyectos de infraestructura como el Codrón Mediterráneo, que tanto beneficio traería a todo el levante almeriese, no solo a Almería, sino también a Murcia, a Valencia, a Granada y, bueno, es una oportunidad de oro que espero que no lo dejen pasar los políticos en esta ocasión. Me temo mucho, me temo mucho que habrá que recordárselo varias veces porque a veces las memorias flaquean en determinados ámbitos. Querido Luis Mí, no creo que volvamos a hablar antes de las vacaciones, así que disfruta y desconecta porque además a veces de la desconexión dependen parte las fuerzas para acometer el trabajo a la vuelta.